¿Qué tal, queridos amigos? Hoy quiero recordar aquel famoso discurso inaugural del presidente Kennedy cuando asumió la presidencia de los Estados Unidos. Se dirigió a miles de personas que estaban frente al Capitolio atestiguando la ceremonia de investidura y les dijo, no piensen ustedes en lo que el gobierno puede hacer por el país, sino más bien mediten acerca de lo que cada uno de ustedes puede hacer por su país. Esto que estaba dirigido a los norteamericanos nos viene bien ahora. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para lograr el cambio estructural de sistema, el que tanto necesitamos? Yo creo que tenemos que pensarlo muy seriamente, sobre todo porque si se dice que la democracia ha vuelto a nacer, o más bien dicho, parece que nace al fin, tenemos la obligación de pensar en que no todo lo va a lograr Andrés Manuel cuando llega a la presidencia, mucho menos antes de que esto ocurra, sino qué podemos aportar para evitar desviaciones, imposiciones y todo aquello que deviene de la corrupción en gente, a la que el propio Andrés Manuel dijo que combatiría. Es necesario formar filas, formar filas, pero de adeberas, con el corazón por delante, dispuestos todos, sí, a lograr que nuestro país sea lo grande que merece. Lo podemos lograr, podemos formar contrapesos, sí, para no dejarnos llevar por los cantos de sirena, porque todavía hay muchos rezagos. Pues miren ustedes, me llegan informes terribles, sobre todo acerca de los gobiernos emanados del PAN. Kiko de la Vega, en Baja California, es acusado por inmensas desviaciones del presupuesto que le han servido para enriquecerse él y sus más allegados. Pero también los yunes en Veracruz, ahora andan corriendo la legua para tratar de escudarse. Ni siquiera se atrevió Yunes, que dijo que es tan valiente, en asistir a la última reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la que fueron casi todos, con excepción del propio Yunes, y de Tony Gally, el esbirro de Moreno Valle, en donde también, en Puebla, se vive una situación anómala, en donde es evidente el fraude electoral, en donde es evidente que el instituto electoral de ese estado está a las órdenes del cacicazgo y no de la democracia. Por eso es necesario que el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal intervenga y convoque, de una vez por todas, a nuevas elecciones en ese estado. No se puede partir la democracia, no se puede dar la democracia por pedacitos. La democracia o es integral o no existe. Y me extraña, me extraña que el futuro presidente de México, una vez más, defienda su triunfo. No necesito defenderlo porque fue aplastante. Pero se olvide de aquellos que con él hicieron posible su victoria y que no deben ni merecen ser abandonados. No se vale con que se ponga como coordinadora en el Estado de México a Delfina Gómez después de que nadie defendió su victoria electoral el año pasado. Y que ahora su presencia convoque a una división tremenda entre los pocos piristas que aún quedan, pero que tienen en su poder al Ejecutivo, al Primito de Oro, Alfredo del Mazo, y a todos sus entenados, que son muchos, y que se convierta aquello en una batalla frontal y cerrada. O que se coloque como coordinador del Estado de Veracruz a algún personaje que confronte a los yunes. O como ocurrió con Yucatán, en donde el candidato perdedor de Morena, el Huacho Díaz, panista de CEPA, se integre como coordinador para disputarle el poder a quien lo obtuvo con mucho trabajo. No solo el trabajo en las urnas en el que participó el pueblo de Yucatán, sino sobre todo el trabajo postelectoral porque estuvieron a punto los piristas de salirse con la suya y no lo lograron. No se vale ahora que se le reste autoridad a un mandatario legítimo. Y así por el estilo podemos hablar de cada uno de los mandatarios estatales. Miguel Márquez, por ejemplo, también surgido de las filas del PAN, que se dejó una millonada en su propaganda personal para tratar de alcanzar una candidatura que al final de cuentas ni siquiera llegó a ser precandidatura. Lo borraron del mapa como se borra a los ratones de los barcos y se va sin dar explicaciones del dispilfarro brutal. Y así por el estilo podemos hablar del gobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca, nada menos que un individuo que ya tenía antecedentes como rufián, como robador de coches, como ladrón, y sin embargo fue apoyado por las huestes del panismo hasta convertirlo en gobernador como parte de la hilera de rencores que se siente contra el gobierno peñista y contra el PRI. Sí, ahí está el señor haciendo de las suyas en Tamaulipas sin consideración alguna para con sus ciudadanos. Tamaulipas es el primer estado en cuanto a la violencia desatada en el país y esto no ha cambiado. Ya son cinco los estados que están bajo la lupa internacional y además condenados a no recibir turistas porque entre los gobiernos que no quieren que se visite México están estos estados, Tamaulipas en primer lugar, luego sigue Michoacán, sigue Colima, siguen otros estados de la república que lamentablemente han sido puestos en estatus de muy violentos y de enorme peligrosidad para quienes lo visitan. Y por desgracia, mientras se habla de que hay mejores relaciones con los Estados Unidos porque nos visitó una delegación presidida por el secretario de Estado Mike Pompeo que fue a ver primero a Peña Nieto y luego al señor López Obrador que nos recibió con serenidad pero también con una actitud suave que marca una relación un tanto cuanto engañosa porque no es exactamente con sonrisas como se debe recibir a quienes nos han afrentado con tanta asividad desde la proclama del muro que según dicen pagaremos nosotros hasta las políticas migratorias que nos recuerdan a la nazi Alemania cuando en la segunda guerra mundial y antes de ella acabaron con las razas que pretendían o pretendieron acabar con las razas que pretendían los alemanes eran inferiores. Esto no se puede dar en México digámoslo con cero cobardía. ¡Gracias! ¡Gracias!